He preparado cuatro cosas, como yo supongo que no estaba de aquí, no voy a sacar aparato ni nada, que las tengo hechas ya y preparadas. Las voy a hacer microbeam y yo lo siento mucho, pero para mí programar es con código, no con... no con... No con bloque, ¿qué vamos a hacer? Python Editor. Bueno, una cosa que me decía mi padre era tú tienes que aprender para que no te engañen. Entonces yo os dije, es que no se puede interactuar con la microbeam y con el teclado. Os mentí, os lo tragaste, porque como no sabéis, os puedo engañar. Sí se puede, ¿vale? Hay una cosa que se llama Puerto Seria. No he visto en alguna película que llega el tío al ordenador, le ensufa un teclado y de pronto se pone a mandar orden. Pues es el Puerto Seria. Entonces tú con una cosa y te hagas una pantalla y hay un teclado que la puedas comprar fácilmente, tú puedes mandarle orden a un sistema. Y por supuesto, saltarte la seguridad. Yo no sé, yo no me he puesto, pero seguro que donde os he dicho antes hay vídeos que te enseñan rápido. ¿Vale? Yo no sé, pero si un chaval de como la noticia que os he enseñado, si un adolescente puede hacerlo, no tiene que ser muy difícil. Se puede. ¿Vale? Entonces, para eso está el Puerto Seria. El Puerto Seria envía, le puedes enviar órdenes y te dará los resultados. Entonces, le voy a decir algo simple, que me dé los buenos días, me pregunte el nombre y me diga algo. ¿Vale? No me acuerdo dónde estaba. Si no me acuerdo dónde estaba, le doy aquí a buscar y pongo Serial. Open de Serial Console. Pre-input to the Serial. Ah, vale. Estaba en Text, Input and Output. Aquí está. Esto lo voy a borrar. Esto lo he explicado antes y me ha gustado la explicación que me ha dado un alumno. Porque tú tienes 20.000 lenguajes de programación y cada lenguaje es muy limitado. Entonces, lo que hace alguien que quiere saber, hace una librería. Una librería es como un, me ha dicho un alumno, una librería es como un DLC para un juego. Efectivamente. Entonces, tú, para comunicar la microbit mediante Python, le tienes que poner la librería. Pero el código viene ya eso, no tenéis que tocar nada. Con almohadillas están los comentarios, tampoco tenéis que poner nada. Y lo bueno de esto es que hace una transición, ¿vale? A los niños le pones bloques y luego empiezas con código del tiro. No, esto te hace una transición porque pasa. Siéntate. Porque te hace una transición de los bloques al código. ¿Cómo? Aquí está el bloque, tú solo tienes que arrastrar y entender. Ahí pone nombre. Eso es una variable. Silence. Nombre. No, voy a poner apodo. Y va a hacer que me pregunte cuál es tu apodo. Y te va a decir, salva el mundo. Y el apodo que yo le ponga. El apodo es el nombre de superhéroe o de superhéroes que yo tenga. ¿Vale? El espacio lo voy a poner aquí. Y yo creo que yo vería una coma. ¿Vale? Entonces, cuando yo ejecute el programa en la micro bit, tengo aquí el simulador. Lo voy a ejecutar. Le voy a poner mostrar serie. Y por el punto serie, yo le puedo escribir lince de la noche. Le doy a intro y me dice, salva el mundo, lince de la noche. Pero no se ve nada en la pantalla. Les voy a decir que me lo ponga en la pantalla. ¿Cuál es tu apodo? Nightlings. Onda, mira, me sale la pantalla. No, que es que sale, eso es tan raro. Ah, que he puesto apodo. No, no, yo quiero que imprima todo esto. ¿Cuál es tu apodo? Nightlings. ¿En qué me he equivocado? La coma. No, no, no entiende esto mucho. No, pero me da error. A ver si el otro me pone así. No, 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 no. Ah, que no me deja. Vale, pues ya está. Y si pongo un más. Vale, que hay que poner un más. Nightlings. Voy a poner la coma. Venga, primer ejercicio. Venga. ¡Venga! El señor. Venga. Venga, justice. ¡Venga,bold 있는 shark.